propiedad de la división, propiedad de la división, dice, al multiplicar, es súper importante copiar lo que estoy diciendo, y memorizar el dividente y el divisor por el mismo número, el cociente no vale. Por ejemplo, ¿cuánto es? 10 entre 2. 5. La regla me dice que si multiplico dividiendo y divisor por el mismo número, el cociente no vale. Lo que debemos multiplicar, el dividendo es 10 por 4. ¿Cuánto es 10 por 4? 10 por 4. 40. Y 2 por 4. 20. ¿2 por 4? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 40. 5. 5. Da lo mismo, ¿no? 6. ¡Eseñame el dinero! Está bien. Yo me emociono cuando me sale bien. ¡Ostia, es verdad! ¡John Miller money! ¡John Miller money! ¡John Miller money! ¡Jajaja! 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 Entonces, ¿esto para qué no aplica? Pasa, le vamos a multiplicar más que se vea. Pasa la división es más chula, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo tengo que dividir. 3,5. No me gusta 3,5. No me gusta 3,5. ¡Joder! 7,2. 7,2. 7,2. Este... 4,1. ¡Jajaja! 0,12. 1,2. Me puedo liberar de los décimales multiplicando, dividiendo y divisando por cuánto? Por 10. Y me queda. ¿Qué te siento? El dividido entre 12. ¿Ah, sí? Pero, José, en mí, la verdad, yo no entiendo lo de multiplicar por 10. Eso es lo que se me quiere. Lo de multiplicar por 10. Si te corro 2 por 10, ¿cuánto es? Pero, José, yo no multiplico. Yo no multiplico por 10. Tienes un decimal de más. Un uno, tengo un decimal de más. Bien. No. Yo no multiplico por 10. Yo simplemente corro la coma. Corre la coma, ¿no? ¡Pues, ¡corre la coma! ¡Pues, ¡corre la coma! ¿Cuánto es esto? Ahí. Otra. Por ejemplo. 8,3. 8,6 entre... no. 8,6. 8,5 entre... 2,27. Y tengo que correr la coma. Así. Y le... O multiplicar por 100. Y le ponen un 0 al 8,5. 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 La ponen un 0 al 8,5. Aquí lo que es eso es, o poner la coma al 8,5 o multiplicar por 100. Pero 0 al 8,5. Eso es fácil. No. 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 Va muy pequeño. Esto cabe a 3, ¿no? No, profe, no cabe a 3 Cabe a 2, ¿no? Cabe a 3 Cabe a 3, ¿no? Sí Es lógico ¿Entendemos que...? Ahora, ¿cómo es que aquí? ¿Cuánto cabe en el cemento? Ah, es un decimal Sí Así es ¿No? ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto está bien? Ya 3,7 periódados Pártate o no 3,7 ¡Snis el dinero! 3,7 periódados ¿Qué? 3,7 periódados ¿Qué periódados? Tía periódados